Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el ámbito comunicación integral, el núcleo lenguaje verbal. Con las tías Carolina Hurtado y Alejandra Guayo, en nuestro plan nacional lector, desde el lunes 18 al miércoles 20 de mayo. Miren, ¿qué ven acá? Esta es la portada del cuento, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Una niña. Sí, además hay unas letras. Esas letras nos dicen el nombre del cuento. El cuento se llama La Otra Orilla. Y su autora es Marta Carrasco. El río suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son vagos y bochincheros. Está prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, ordena mi padre. No los mires, dice mi madre. Son distintos. Yo escucho mientras peino mi pelo liso, con mi peineta de hueso. ¿Y los de la otra orilla? ¿Qué dirán de nosotros? Un día un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia el otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. Allá, en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano una larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. El corazón me latía. ¡Tum, tum, 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 tum! De pronto, el sol desapareció. Se encresparon las aguas y un rayo iluminó el cielo. Retumbaron truenos a lo lejos. Sentí miedo y me acurruqué. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar. Sus manos estaban muy tibias. Luego, me guareció bajo su pañolón. Y corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros, rubios y despeinados. Vestidos de muchos colores. Hablaban gritando. Y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento, sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre nos sirvió leche caliente. Y se me pasó el frío que traía. El padre es pescador, como mi papá. Y la abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta por ahora. Pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos. Los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río se escucharán los saludos y las risas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y... Ustedes saben, mañana leemos el mismo. Pasó por un zapatito roto.